La Secretaría de Bienestar dio inicio a la entrega de tarjetas bancarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños e Hijo de Madres Trabajadoras con el fin de continuar con la operación de los programas integrales de bienestar a favor de los sectores vulnerables de la población. La dependencia federal indicó que las madres, padres o tutores incorporados al programa deberán estar atentos a la visita de los representantes de la Secretaría, quienes acudirán debidamente acreditados. La visita será casa por casa del 23 al 30 de abril del año en curso. En este sentido, indicó que quien reciba al representante deberá tener a la mano una copia de la credencial del INE, ya que el medio de pago solo podrá recibirlo el titular del programa. Sigue el minuto a minuto de la información visitando tribunanoticias.mx.